Con 8.772 personas contagiadas y 712 defunciones hasta el último corte, autoridades de la Secretaría de Salud decretaron la fase 3 de la epidemia de COVID-19 en México, etapa donde se alcanzará el más alto pico de casos y hospitalizaciones. El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, informó que hasta este martes se tienen registrados 9.501 casos acumulados de COVID-19 y 857 fallecimientos en el país. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, exhortó a los países del G20 y organismos internacionales a evitar la imposición de barreras al comercio internacional y asegurar el flujo continuo de los alimentos, productos e insumos para la producción agrícola. El ciclo escolar concluirá el próximo 17 de julio, informó el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, al indicar que el reinicio de clases es escalonado el 17 de mayo en los municipios libres de riesgo de coronavirus y el 1 de junio en el resto del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el sector salud está preparado, ya que se prevé que la cifra de pacientes intubados debido al coronavirus podría llegar a los 12.000 en México, quienes requerirán del uso de respiradores. El gobierno saudí anunció su disposición de tomar medidas adicionales con los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Grandes Extractores para estabilizar el mercado económico del energético. La ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Kang Jung-wa, aseguró que mandó recomendaciones a autoridades de Japón para evitar más casos de contagio por COVID-19, que al momento suman más de 11.000 en todo el archipiélago. Notimex, comunicación global.